Fue una sesión con un orden de día cargado de temas de la comisión de receso, esto es propio por ser la primera del periodo ordinario. Hubo, como te decía, muchos temas, entre los que uno por ahí más destaca es, que lo mencionaba recién con cualidad de ustedes, uno de los proyectos que envió el Ejecutivo para generar el consorcio del parque industrial. Esto va a significar unificar o reunir a los privados que quieran asentarse allí para empezar a desarrollar el parque industrial. Después me tocó presentar proyectos, muchos de ellos referidos al tema ambiental, trabajados con la nueva secretaria, Paola Sicarone, con todo ese equipo. Uno de ellos es la adhesión a la ley Yolanda, la ley Yolanda es una ley nacional que establece la capacitación de los funcionarios en cuestiones ambientales. Otro de ellos es la creación del Consejo Ambiental Municipal. Creo que el 10 es la próxima sesión ya, esta semana que viene va a ser semana de comisiones y empezamos, como te decía, con un consejo ya abierto permanentemente. Seguramente van a haber algunos cambios en materia de funcionamiento o de comunicación de parte del Consejo. La idea es empezar a darle la posibilidad al vecino, como quizás ya se los habré comentado, de que pueda seguir las sesiones por las redes sociales y demás, en vivo y en directo. Así que ese también es otro de los anuncios dentro del funcionamiento del Consejo en materia de abrirle la puerta de la institución a todos los vecinos, teniendo en cuenta el marco y el contexto en el que vivimos por la pandemia.